¡Qué! ¡Yay! ¡Ya amaneció! ¡Un nuevo día! ¡La felicidad invade todo mi cuerpo! ¡Los pajarillos cantan! ¡El sol resplandece! ¡Mira qué alegría! ¡Invade todo mi ser! ¡Qué alegre estoy! ¡Buenos días, mi carubín! ¡Veo que ya estás levantado! ¡Sí, mamita chula! ¡Ya estoy listo para un excelente día de clases! ¡Muy bien! ¡Algún día llegarás a ser presidente de este país! ¡Mani! ¿Qué hay de desayunar? ¡Te preparé un rico hot cake! ¡Sí! ¡Mi desayuno favorito! ¡Guau! ¡Eres la mami más consentidora de todo el mundo! ¡Del planeta Tierra, de aquí hasta el universo, el infinito y más allá! ¡Te amo! ¡Por nada, por nada, corazón! ¡Desayuna, por favor! ¡Mami, mami, 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 mami! ¡Por favor, por favor! ¿Puedo prender la tele y ver Caris mientras desayuno? ¡Sí! ¡Pero con una única condición! ¡No pierdas mucho tiempo, corazón! ¡Mamita chula! ¡Ya terminé mi desayuno! ¡Hasta tengo tiempo de lavar mis platos sucios! ¡Muy bien! ¡El mejor hijo de todo el mundo! ¡Algún día llegarás a ser presidente de este país!